En el OPE, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. En el OPE, se sienta en un banco del andén, y espera que llegue el primer tren, veniendo el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró, su reloj, una tarde de primavera. Adiós amor mío, no me llores, volveré. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde plomisa de abril, cuando se fue tu amante. Pobre infeliz, se marchito, vento huerto hasta la última flor. No hay ni un salsa en la calle mayor, para penelope. En el OPE, tristeza fuerza de esperar, tus ojos parecen brillar. Si un tren silbano lejos, en el OPE, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar. Para ellas son muñecos, dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamo Penelope, mi amante fiel, mi paz, deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrío, con los ojos llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel, no eres quien yo espero. Pero, y se quedó, con su bolso de piel marrón, y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. ¡Oh, oh, 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 oh! Sentada en la estación. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sentada en la estación. Gracias.